Participante con el número 8, Giselle Flores, alias Giselle Cosplayer, con el personaje de Jinx del videojuego League of Legends. Número 8 ¡Todo el mundo ha sentido el pánico! ¡Se geló tú, mis amigos de tamaños variados y convenientes! Oye, carapescado, ¿quieres que volemos algo? Tal vez a la fe que no le agrade, las tiene sus sentimientos. Pregúntame si te estoy escuchando. ¿Respuesta? ¡No! Pero, carapescado, ¿sabes qué deberíamos hacer? ¡Logar la ropa, los trastes y pagar las cuentas! ¡Ay, qué lanza cuentes más tonto! ¡Sí sabías que te puedo reemplazar, ¿verdad? ¡Como sea! ¡Vamos a disparar ya! ¡Adiós, familia! ¡Aww! ¡No te muevas! ¡Estoy tratando de matarte! ¡Mira esto! ¡Atrácalo! 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 ¡Acállate! ¡Ay, no hay mierda! ¿No es en tus aguas? ¡Algún día te tenías que morir! ¡Pero sonríe! ¡Esto es un juego de armas! Quizá ya deberíamos sentar cabezas y tener una vida tranquila. ¿En serio? ¡Estaba seguro de algún día! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Serás una máquina de que rotar siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡Sembrando mi cabs! Traigo puestos un montón de cinturones. ¡Y no sé para qué! ¡Tres! ¡Cuarenta y uno! ¡Mueve! ¡Y... ¡España! ¡Chao, chao!